Mi café, mi café Mi café, mi café Olé, olé, olé 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 Olé, olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Mi café, mi café Mi café, mi café Mi café, mi café Nena, échame café Nena, ay, échame café Nena, échame café Que vengo borracho Y al amanecer Mi café, mi café Ole, ole, ole 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 Mi café, mi café Mi café, mi café Mi café, mi café Mi café, mi café